¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, ¿qué opinan del arranque de las campañas políticas? ¿Te ponen atención a los spots o ya están seguros de por quién van a votar sin importar lo que haga, diga o prometa de quién adelante? Si este es su caso, mucha suerte y ojalá no los defrauden. Pero si están indecisos, aquí una lista de lo que tienen que saber de cada aspirante y qué preguntarles si se los encuentran. Empecemos por lo básico. ¿Quién es el candidato profesionalmente hablando? ¿Tiene alguna formación académica o es autodidacta? ¿Llevó a cabo sus estudios en el país, en el extranjero? ¿Cuenta con alguna especialidad? ¿Tiene experiencia política para ocupar el cargo público? ¿Para qué ha sido bueno? ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades y aptitudes? ¿Qué tal ha sido anteriormente en sus empleos si es que ha sido funcionario público? ¿Sus trabajos y logros hablan por él o por ella? Ahora pasemos a las propuestas de campaña. Porque recuerden que como candidatos, todos nos dirán lo que queremos escuchar. Pero no se trata de eso, sino de las cosas que realmente necesite el país. Por ello, conoce sus propuestas y analiza honestamente qué tan factibles son. ¿Sus proyectos son originales, innovadores o es más de lo mismo? ¿Están actualizados o ya se vieron rebasados por las necesidades de México o del mundo? Aquí lo importante no son los qué, sino los cómos. El siguiente tema tiene que ver con aquella frase que decían las abuelitas. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Cómo ha sido su vida pública? ¿Quiénes forman su círculo cercano? ¿De qué persona se rodea? ¿Tiene partido o es apartidista? ¿Tiene relación con empresarios, políticos u otras figuras públicas? ¿Es convincente con lo que dice y con lo que pasa? ¿O se la pasa brincando de puesto en puesto? ¿Sus creencias o el hecho de ser soltero, casado, viudo o arrejuntado podría nublar su juicio al momento de tomar decisiones de Estado? Y finalmente, intenta verlo antes, después o fuera de un meeting o conferencia. Y date cuenta cómo es más allá de los reflectores. ¿Es cercano a la gente o se la pasa rodeado de un séquito de guardaespaldas y asistentes? ¿Cómo es la gente que lo acompaña? ¿El candidato es paciente al momento de escuchar a los demás? ¿Acepta las críticas o da soluciones? ¿O es solo una figura producto del marketing y la publicidad? ¿Es mucha chamba? Sí, pero es la única forma de tomar una decisión inteligente al momento de votar. Tener una afinidad partidista no es malo, pero como jefes de cada uno de estos funcionarios, es nuestra obligación conocer si dará o no resultados con base en sus antecedentes. Si para comprar algo nos informamos y comparamos, no tiene nada de malo hacer lo mismo con los candidatos. Mejor, pues así sus decisiones serán revisadas y dependerá de nosotros el futuro de este país. Paco, cuando vamos a contratar a una persona o vamos a trabajar con alguien, pues es común que le pidamos experiencia, antecedentes, pero de repente aquí nos estamos siguiendo por la pura afinidad. Ah, es que yo soy azul, verde, rojo, tal, entonces voy a votar por él. ¿Qué propone? Ah, quién sabe. No, es muy importante de verdad porque en eso se nos va la vida. Hay que recordar que le vamos a dejar seis años el país y estamos hablando de nuestra vida, nuestra prosperidad, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestra felicidad. Así que yo creo que deben de hacer un gran análisis de qué es lo que propone cada uno y como tú bien decías, el saber, el background, por decirlo, la historia personal de esa persona. Se vota un día, pero se tiene que revisar como ciudadano los seis años que dura el mandato, tres o lo que sea, dependiendo del puesto. Así es, Pique, gracias. Hacemos una pausa, no se vayan, esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.